CTP, Construcción, CTP, Construcción, CTP, Construcción, falta de paseo, queriendo solución. Más de 50 trabajadores de construcción civil del canal CIMIR realizaron una protesta frente al gobierno regional, porque al parecer dicha gobernabilidad no ha gestionado el pago de sus salarios mensuales. El secretario del Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil, Pérez García, explicó que la mayoría de trabajadores están esperando el pago, porque ya pronto se iniciarían las labores escolares, además de que en este grupo de trabajadores no fueron cancelados hasta por mes y medio. Esta semana nos ha venido paseando a nosotros, de que ya sale el pago, ya sale el pago, ya sale el pago. Estamos reclamando una valorización, y son cinco valorizaciones que le debe el gobierno regional a la empresa. Nosotros estamos sin pagos, ya va a cumplir mes y medio, y tú sabes que estamos en época de colegio. Muchos compañeros no han matriculado a sus hijos, lo que debemos en la tienda ya prácticamente ya no nos quiere dar. Entre tanto, estos empleados del gobierno regional esperan la respuesta de la autoridad máxima para que no sean mortificados en este año. ¡Basta de paseo! ¡Queremos solución! ¡Basta de paseo! ¡Queremos solución!